Mi vecina buena gente, y no, no es sarcasmo ni en tono de burla, pocas veces en la vida uno conoce personas tan buenas y amables como mi vecina. Los pongo en contexto, nací en una ciudad pequeña muy bonita y tranquila, cuando terminé de estudiar mi carrera técnica quise hacerla profesional en una ciudad principal de mi país y me aventuré con solo tres pesos en el bolsillo, mi inteligencia y la ayuda de mis papás, pues soy hija única y ellos trabajan de sol a sol para conseguir lo de cada día. Mis padres crecieron en paz y amor pero sin dinero, a mí me ofrecieron lo mismo y tuve una infancia feliz, es más yo diría que crecí en una burbuja de felicidad, no sabía de malos tratos o de temas difíciles pues era la niña de los ojos de mis papitos, ellos me enseñaron a ser respetuosa, responsable, a estudiar mucho y sobre todo que el trabajo bien hecho es lo mejor que uno puede hacer en la vida para salir adelante. En mi adolescencia fui muy juiciosa, sin novios o problemas, yo iba de mis estudios a casa, iba a pasar el rato con dos amigas y listo. Ah, una de esas amigas fue quien me animó a seguir estudiando en otra ciudad, pero esa parte viene después. Cuando me hice mayor de edad ya había trabajado en muchas cosas como mesera, niñera, ayuda doméstica por horas, repartía domicilios de una tienda cercana, fui vendedora de ropa y en mi último trabajo ya formal era asesora comercial en una empresa telefónica pequeña. Tuve mi salario legal y un contrato por seis meses hasta que sentí que ya podía volar del nido y buscar mi sueño de tener mejor educación. Y se preguntarán cómo iba a viajar y a estudiar sin recursos económicos. Bueno, ahí sale mi amiga de la infancia. Ella también era hija única y sus papás sí estaban bien en sentido monetario. Por ejemplo, tenían casas en arriendo y así recibían dinero cada mes. Tenían un pequeño negocio pero muy próspero. Y lo más notable es que mi amiga tenía una tía rica. Sí, una tía rica que vivía en el extranjero desde muy joven y no tenía hijos. Entonces prácticamente todo su dinero se lo enviaba mi amiga. Resulta que yo conseguí una beca en la universidad y ella, mi mejor amiga, me iba a permitir vivir en su apartamento. Bueno, de sus papás y me ayudaría los primeros meses con comida y transporte, pues ella también iba a terminar su carrera profesional en esa ciudad. No en la misma universidad, pero sí estaríamos muy cerca. El plan iba de maravilla. Mis papás muy felices y agradecidos hasta que una pequeña decisión empezó a cambiar la historia. De un momento a otro y de forma muy repentina, los papás de mi mejor amiga se fueron del país. De hecho, se fueron antes que nosotras cambiáramos de ciudad. A mí me sorprendió mucho la noticia, pero mi amiga se veía tranquila y decía que entonces ella, al culminar sus estudios, también se iría. Yo no era tan tan cercana a los señores, así que simplemente hicimos una cena de despedida como forma de agradecimiento por permitir que su hija me recibiera en la otra ciudad, en su apartamento. Pasaron casi dos semanas y llegó el momento de decir adiós a mis papitos. Lloramos y nos abrazamos demasiado. Les recordé cuánto los amaba y que yo volvería a visitarlos muy pronto o que los llevaría conmigo algún día. Esas promesas que uno hace al despedirse de un ser amado. Llegamos a la nueva ciudad. Era una zona muy linda, con parques, con restaurantes, cafecitos para disfrutar. Muy, muy acogedores. Además, los edificios eran altísimos y la arquitectura nueva para mí. Mi amiga siempre se comportó como una hermana conmigo, pero era una buena hermana. Nos adaptamos rápido y todo iba súper bien en la universidad. Un día llegué a eso de las 2 de la tarde y le pregunté al vigilante de la torre que si alguien hacía almuerzos económicos ahí cerca. Y me dijo, pues su vecina. Yo me quedé en shock. Pensé que solo gente con mucho dinero vivía en esa zona. Y les recuerdo que yo iba prácticamente en la ruina. O sea, vivía de la bondad de mi amiga, pero no quería abusar y aún no encontraba trabajo de medio tiempo. Total, subí corriendo y toqué el timbre de mi vecina, a quien aún no conocía, para saber si me podía vender un almuercito. Ustedes no se imaginan la persona que me abrió la puerta. Tengo esa imagen vívida en mi mente y corazón. Era una señora hermosa. Una dama de unos 45 o 50 años. Muy sonriente, amable, con voz dulce. Me saludó como si me conociera de toda la vida. Le expliqué que necesitaba el almuercito a esa hora. Ella muy linda me respondió que no había nada, que era muy tarde, pero que si pasaba y la esperaba unos 20 minutos, ella me resolvía la comidita sin problema. A mí me dio mucha pena, pero ella insistió. Y además era la primera vez que alguien en esta ciudad me trataba como si fuera mi mamá. Y es que eso fue lo que me hizo sentir, que vi a mi mamá en ella con su atención y cuidado. Ya se imaginarán cuán amigas nos hicimos y cuánto cariño le tomé. Ella empezó a venderme los almuerzos y además me invitaba a su casa en las tardes o noches para ver la novela o tomar un cafecito. En unos dos meses ya éramos súper amigas y nos contábamos nuestra vida. Ella era viuda. Su esposo tenía dinero y le dejó ese apartamento más una módica pensión, pero ella quedó con un hijo adolescente al que habían criado como un millonario. Y de hecho en ese momento estaba fuera del país estudiando. Entonces ella no quería truncar el sueño de su hijo con sus estudios. Por eso se las ingeniaba para ganar algo extra y no pedirle más al hijo. Cabe aclarar que siempre me habló bien de su hijo. Él las llamaba casi a diario e incluso le enviaba unos pesos cada que podía. Pero ella amaba cocinar y por eso se propuso ayudar con sus almuerzos económicos a los estudiantes del edificio. Ella se sentía útil y ocupada al cocinar y a la vez recibía algo de plata por dar de comer sabroso a los jóvenes a los que les vendía sus platos. Mi vida seguía siendo una burbuja buena y llena de felicidad y tranquilidad hasta que recibí la noticia que me marcó para siempre. Un conocido cercano a mis papás me llamó para avisar que ambos habían fallecido. Mis papás ya no estaban en este mundo. Casi sentí irme con ellos. El dolor más horrible e inhumano lo viví ese día. Yo no podía respirar. Estaba ya saliendo de la universidad y mi amiga me fue a recoger. Me desmayé, grité, vomité. De verdad, de solo escribirlo vuelvo a revivir ese día y me atacó en llanto. Y acaba Ruth a llorar. Pasó una tragedia en carretera y mis dos papás que iban de camino al trabajo quedaron atrapados en ese accidente por un derrumbe de tierra. En el auto y al instante juntos descansaron por la avalancha que les cayó. Ese día llegué al apartamento y como mi amiga me vio tan mal le pidió ayuda a la vecina, quien me socorrió de todas las formas posibles. Viajamos inmediatamente para realizar las honras fúnebres y como mi amiga tenía un viaje fuera del país solo me pudo acompañar al entierro, pero mi vecina hizo la maleta y se quedó conmigo. Estuvo a mi lado para consolarme. Me cocinaba, me acompañó a todas las diligencias pertinentes cuando alguien ya no está en este mundo que hay que solucionar. Son muchos trámites legales y soy hija única, así que todo debía hacerlo yo. Les cuento además que no tengo abuelos, solo me quedaba un tío pero muy mayor que poco contacto tiene con el mundo y conmigo. En este universo solo éramos mis papitos y yo, pero ahora estaba sola. ¿Vas a llorar también? Sí, yo estaba sola excepto por mi amiga y mi buena vecina, aunque mi amiga me dio la triste noticia de que se había reencontrado con su exnovio y decidió quedarse a vivir fuera del país. Los papás de ella ya no iban a volver y estarían allá juntos en familia, mejor dicho, yo ya no estaba en sus planes y eso es comprensible. Nadie se esperaba que las circunstancias cambiaran tanto en un instante. Sus papás me regalaron dinero para los gastos en esos días y hasta me ofrecieron viajar al exterior, pero yo no podía de la tristeza y rechacé la oferta. Mi amiga estaba muy triste por mí, pero su vida debía continuar al igual que la mía y de eso precisamente se encargó mi vecina. Me ayudó con todo en mi ciudad natal y en 15 días ya estábamos de regreso con las cenizas de mis papás en una urna, pero en un apartamento que no era mío y sin ayuda económica como antes. Eso sí, antes de que piensen mal, mi amiga no me abandonó. Ella o sus papás más bien me permitieron quedar tres meses más en el apartamento y ella me regaló de sus ahorros para sostenerme unas semanas también. Siempre le estaré inmensamente agradecida y nunca olvido su generosidad. Pero ajá, la vida sigue y yo no iba a ser una carga para nadie. Tampoco quería la lástima o el pesar de la gente. Yo en medio de mi dolor y destruida emocionalmente solo pensaba en terminar la carrera, conseguir un buen empleo o poder trabajar en algo pronto para salir adelante como me lo enseñaron mis papitos. Pero el reto era enorme. Yo no tenía mundo ni experiencia y ahora era huérfana y se sentía horrible. Es una realidad que aún me duele todos los días. Pero adivinen quién estuvo ahí cada noche y cada día. Pues sí, mi linda vecina, a quien la quiero y respeto como a una madre. Esa señora se encargó de no dejarme hundir. Me contrató de ayudante y empezamos a vender más almuerzos y hasta meriendas o cenas para los universitarios. También me permitió quedarme en su casa cuando ya no pude estar en el apartamento de mi amiga. Me enseñó mil cosas de la vida, pues yo era muy inocente y no conocía maldad ni tenía malicia. Y así no es el mundo real. Me adoptó en su vida y me educó para las cosas más importantes. Por ejemplo, quién sería un buen novio o esposo. Qué cosas no permitir en la universidad o en el trabajo. Me patrocinó mi primera cuenta de banco en esa ciudad y me enseñó a administrar los pocos pesos que recibía. Me educó emocionalmente hablando, pues siempre que podía me daba sus charlas de autocuidado, amor y respeto por uno mismo. Me salvó del abismo en el que iba cayendo y me sacó de esa profunda depresión en la que estuve por unos meses. Ella fue luz, paz, sabiduría y todo lo que está bien en la vida para mí después de esa terrible pérdida. Estuvimos un año juntas y conocí por fin a su hijo. Pero será la parte dos porque la historia es maravillosa. Maravillosa es poquito. Esperen y verá que conozca al hijo y lo que se viene es chismecito rico con el hijo.